La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado se reunió con los dirigentes sindicales de las secciones 7 y 40 de Chiapas con el fin de escuchar sus inquietudes en torno a la reforma educativa. Durante este encuentro, el sector magisterial señaló el interés de modificar las leyes secundarias relativas a la permanencia de los docentes. Tras esto, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Magdalena Torres Abarca, señaló el interés de realizar un foro con diputados chiapanecos federales para que sean estos quienes pugnen ante la Cámara de Diputados. Escuchemos a Magdalena Torres. Un foro acá en el Congreso del Estado, en donde estarán las dos secciones, en donde también la intención de ellos es de que apoyemos para que en el Congreso de la Unión, que iniciarán próximamente el trabajo, pues no pasen a traer el derecho del trabajador. La ley está clara, se quedó claro que se aprobó en los estados que se tenían que aprobar, pero de alguna manera viene el paso donde el Congreso de la Unión, la Comisión de Educación, en el Congreso en Pleno, pues retomará la situación de la permanencia, la evaluación. La evaluación se ha dado, incluso en Chiapas. Lo que se tiene en temor es la permanencia, el derecho, que una evaluación no puede ser para que se corte el trabajo de un trabajador, sino para que de ahí partir a cómo mejorar la calidad de la educación.